Los niños no van a venir, los niños lo sentimos en el alma, los niños no pueden venir por el tema del COVID y además porque allí también está habiendo contagio y no nos atrevemos, vamos, nos han dicho que de momento los niños estamos haciendo algunas, hemos tenido ya reuniones online con las comisiones médicas y las fronteras están cerradas, los argelinos en precaución para todo el mundo no están dejando entrar a nadie y lo sentimos pero los niños este verano no vienen, no se puede ir tampoco, allí no se puede ir, lo que sí hemos hecho es que hemos mandado hace unos días, 10 días una caravana que esta madrugada ha entrado ya en los campamentos y estamos distribuyendo pues todo lo que la copia que hemos hecho durante un año pues ya se va a empezar a distribuir por los campamentos, en las escuelas y a la población.